¿Cerrar? Lo nuestro nunca debió ser, Rodolfo. Yo debí seguirle guardando luto a la memoria de Perico, el hombre que elegí como esposo. Pero de pronto apareciste, me llenaste de ilusiones y por un momento creí que eras el amor de mi vida. Pero, Socorro... Mira, lo nuestro fue una ilusión bonita. Fue una debilidad que me permití para darme cuenta que había estado en lo correcto. Casarme con Pedro y no contigo. Fue una bella. аров, Amor, tú eres la mujer que yo más amo en el mundo. Siempre te amé. Rodolfo, lo que me hiciste es terrible. Me mentiste para cumplir la voluntad de Francesca Maldini. Si de verdad soy la mujer que más amas en el mundo, tenías que haberme dicho la verdad. No podía. ¿Por qué ella te importa más que yo? Francesca Maldini no significa nada para mí. Tú eres la madre de mi hijo. Pero no soy la mujer que amas. Rodolfo, todos estos días sin verte también me han servido para darme cuenta que... que no te amaba como creí. No. Nunca podrás darme la felicidad que me daba Pedro. Eres tan distinto a él. ¿Eso significa un adiós? Definitivo. So, por favor. No me dejes. Cuando escuchaste mi voz por teléfono, no te equivocaste. Yo te perdoné. No te guardo ningún rencor. Espero que comprendas y respetes mi decisión. Socorro. No te vayas. Adiós, Rodolfo. Que seas muy feliz. Socorro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Peter, ¿qué es aquí? ¿No se iba a tomar el día libre? ¿Qué? Cambio de planes, Montserrat. Voy a cambiar. Nunca había visto tan triste al señor Peter. Gracias por ver el video. Tenemos que dar una muy buena impresión. Le dejé la tarde libre a Peter. ¿Y ahora qué hago? ¿Madame? ¡Ay, Peter! ¡Qué bueno que volviese temprano! Se le ofrece algo, madame. Esta noche vine a cenar a una empresaria muy importante. Tenemos que dar la mejor de las impresiones. ¡Lúcete, Peter! Así será, madame. Así será. Si supiera. ¿Algo le pasa al señor Peter? Míralo. Ay, el pobre es cualquier cosa. Es... Es un remedio de persona. Ah, ¿qué pudiendo pasar a Peter-san? Ay, no sé. Pero yo creo que es una pena que le carcome el alma. Yo creo que se trata de la señora Socorro. So, Desnaé. Lo siento, Rodolfo. Me engañé. Creí ver en ti un hombre que no existe. Quédate con Francesca Maldini y trata de olvidarte de mí. ¡Ay! ¡Señor Peter! ¡Piterson! ¿Te ha hecho un bu... No fue nada. Un simple cortecito nada más. ¡Hasta, . ¡Gracias!